¿Qué es el sistema de justicia en Quintana Roo? ¿Qué es el sistema de justicia en Quintana Roo? ¿Qué es el sistema de justicia en Quintana Roo? Detectan en Playa del Carmen dos fiestas clandestinas con presencia de menores de edad consumiendo alcohol. Ambas se organizaron a través de redes sociales. Hoy en Notivisión, la noticia desde un punto de vista diferente en el Balcón del 10. de Canal 10 Cancún para toda la península de Yucatán y a través de la señal del canal 150 del Cablemas. Estamos de manera provisional en este canal y posteriormente ya de manera permanente. Nuestro señal para transmitir será en el canal 153 de Cablemas. Le estaremos avisando oportunamente cuando se haga ya este cambio. Por lo pronto vamos a comenzar con la información del pronóstico del clima. El Servicio Meteorológico Nacional y la Coordinación Estatal de Protección Civil dan a conocer el estado del tiempo para las próximas horas en el estado de Quintana Roo y la península de Yucatán. El sistema anticiclónico débil, alta presión, localizado en la superficie sobre el Golfo de México, está moviéndose lentamente al este. En su circulación periférica impulsa aire marítimo tropical con poco contenido de humedad procedente del mar Caribe hacia la península de Yucatán. Provoca tiempo muy caluroso y bochornoso, nubosidad y lluvias dispersas con chubascos ocasionales sobre el estado de Quintana Roo. La península de Yucatán mantendrá cielo despejado a medio nublado, 80% de probabilidad de lluvia en Quintana Roo, temperaturas templadas durante la mañana y la noche, muy calurosas en el día y viento del este y noreste de 20 a 35 kilómetros por hora con rachas superiores a 50 kilómetros por hora en el litoral de Yucatán y Campeche. Para Benito Juárez, medio nublado, lluvias dispersas, muy caluroso, viento del este y sureste de 15 a 25 kilómetros por hora con rachas ocasionales de 45 kilómetros por hora. En la cámara lo mismo, se informó para Notivisión, Augusto Ortiz. Y mire, nos vamos ahora a Yucatán y es que ya se encuentra lo que es momentáneamente detenidas las obras para poder concluir la unidad de hospitalización en Yucatán de los Centros de Integración Juvenil y es que no se ha podido finalizar con la edificación de esta nueva unidad debido a los recortes presupuestales que se han hecho en el gobierno federal. A más de un año de la inauguración de la primera etapa de la unidad de hospitalización Yucatán de los Centros de Integración Juvenil, la obra no se ha podido concluir debido al recorte presupuestal de la federación, reconoció su director, Víctor Roa Muñoz. Indicó que aunque el proyecto contempla un comedor, cuatro salones de usos múltiples, un gimnasio, un centro de cómputo, una cancha multifuncional, una pista para trotar, además de una unidad de hospitalización con 44 camas, por el momento solo brindan consultas externas, debido a que no se ha podido iniciar la segunda fase de la construcción. Está proyectado varios servicios como gimnasio, cancha multifuncional, comedor, cocina, salones de usos múltiples, para que los pacientes y sus familias, inclusive los vecinos de las colonias cercanas, puedan desarrollar actividades preventivas durante todo el día, pero bueno, en el caso de pacientes, sin quedarse a dormir todavía. Roa Muñoz recordó que en 2011 se iniciaron las obras de construcción de la primera etapa de esta unidad en un terreno de 5.000 metros cuadrados del polígono de Canasín, y no has avanzado por falta de recursos. Solamente de consulta externa, tenemos ocho consultorios, y estamos trabajando terapia individual, terapia de grupo, terapia de pareja, terapia de familia, farmacoterapia, auriculoterapia, taller de prevención de recaídas, grupo de orientación a familiares, y todo es a nivel de consulta externa. Agrego que actualmente, a través de diferentes eventos, están recaudando fondos para poder realizar poco a poco las obras que se tienen pendientes, a falta de apoyo gubernamental. Y mira, el día de ayer sábado se registró una balacera aquí en la ciudad de Cancún, donde se detuvieron a varios delincuentes, al parecer pertenecen ellos al cártel del Golfo, y ya fueron trasladados a las instalaciones del aceido allá en la Ciudad de México. Fueron trasladados al aceido en la Ciudad de México los tres presuntos integrantes del cártel del Golfo detenidos en Cancún tras un enfrentamiento a balazos con elementos de la Policía Judicial del Estado ocurrido el sábado a mediodía, a quienes se les decomisó rifles R-15, AK-47, municiones, droga y autos. La Procuraduría de Justicia del Estado informó que son integrantes del grupo de lectivo que todavía mantiene el control de venta de droga en la zona hotelera y discotecas. Los detenidos son Jesús Guillermo Fernández Valdés, alias El Junior, de 29 años de edad, de Montemorelos, quien se identificó como jefe de la plaza de la zona hotelera. Gustavo Alonso Castillo Reina, alias El Toro, de 31 años, de Reynosa, Tamaulipas, y ocupación vendedor de droga y sicario confeso. Sergio Alfonso Sosa Morales, alias Sergio, de 32 años, de Acapulco, escolta de Jesús Guillermo. Y nuevamente los hechos ocurren en la misma zona de Santa Fe, donde se dio el intercambio de disparos entre policías y delincuentes. El decomiso fue de 11 rifles de asalto, más de 3.000 cartuchos de diversos calibres, 10 kilogramos de marihuana, un vehículo tipo Jetta, placas YZZ8754 del estado de Yucatán, una camioneta marca Dodge, tipo Dakota, color gris, placas TB64024 del estado de Quintana Roo, dos pistolas 9 milímetros, varios gramos de droga conocida como cristal. Jesús Guillermo Fernández Valdés, alias El Junior, o El Azul, es el yerno de El Talibancillo, quien fue detenido en meses pasados y se denominaba el jefe regional del cártel del Golfo en la península de Yucatán. La detención de los tres presuntos criminales ocurrió a las 14 horas del día 27 de junio en la región 507, sobre la avenida La Luna, casi esquina con avenida Tecnológico, y en el cruce de la avenida Politécnico con calle Mosquito, en la Supermanzana 51, donde chocaron con un árbol y se logró su aprehensión. En la cámara, Luis Más informó para Notivisión, Augusto Ortiz. Y mire, le comento que hay quienes aseguran que el nuevo sistema de justicia penal que ya se ha empezado a implementar aquí en Quintana Roo, con lo que son los llamados juicios orales, ha sido un rotundo fracaso, situación que dicen será más evidente para el próximo año, cuando se supone ya todas las instancias y todo el sistema debe estar funcionando al 100%, sin embargo, señalan que son muchas las deficiencias que hay, y no solamente en un área, sino son en varias diferentes áreas de lo que es el sistema de justicia en Quintana Roo, empezando por la Corporación de la Policía Preventiva, así como los ministerios públicos y los distintos juzgados que hay en la entidad. Un ciudadano común no tiene acceso a la justicia en Quintana Roo, es requisito indispensable que tenga dinero, tiempo, un buen abogado y un amigo influyente, de lo contrario, está condenado a que sus intentos por reclamar justicia queden en el olvido, así sea un asunto laboral, civil, mercantil, familiar o penal, el que sea. Quintana Roo es una tierra sin ley, con un sistema de justicia colapsado y no es nuevo. Lleva años, pero hasta hoy los abogados alzan la voz y piden la renuncia de Fidel Villanueva, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, la remoción de jueces, el cambio de titulares de las juntas de conciliación y arbitraje. Los abogados representantes de las organizaciones, abogados pro víctimas y derechos humanos, abogados de Cancún y otros abogados independientes, exponen que jamás en la historia de la justicia del país y de Quintana Roo se habían conocido tales circunstancias. El Consejo de la Judicatura, el Tribunal Superior de Justicia, los juzgados federales, agencias del Ministerio Público, juntas de conciliación y arbitraje, Procuraduría de la Defensa del Menor, todo se encuentra inmerso en la corrupción. En el ambiente laboral, los litigantes exponen la realidad. La calidad de impartición de justicia es deprimente. Realmente el personal jurídico sí existe, pero nadie se atreve a ser presidente de junta, porque es un puesto político en la vida real más que jurídico. Entonces, ¿qué les espera a los trabajadores en ese sentido? Tener buena representación legal particular para efectos de precisamente ampararse, solicitar el amparo y protección de la justicia federal ante la ineptitud o incapacidad por carga de trabajo o habilidad de desempeñar su trabajo por parte del personal jurídico de las juntas de conciliación y arbitraje de Quintana Roo. En el ámbito familiar, las cosas no son tan buenas. De todos los juzgados, de lo familiar, de la nueva gestión. No podemos hablar de un solo juzgador, ni de un actuario, ni de un secretario de acuerdos. Todos los asuntos se están dilatando, hasta los divorcios incausados. Se supone que son sumarios y tendrían que hacerse en dos meses a cinco meses. Sin embargo, hay compañeros que se han tenido que ir al amparo por cuestiones procedimentales, porque en un momento dado no se han notificado, porque esto, porque el otro, y solamente está haciendo la dilación y la opacidad en cuanto a lo que viene siendo el procedimiento. Lo que yo recomiendo a los colegas es que denuncien, que sigan demandando y anteponiendo amparos. Los juzgados federales también son cuestionados. Derivado de esas irregularidades que existieron, donde es evidente que no se estudió para nada esa averiguación previa, tendrían la oportunidad en esta aclaración de sentencia de reconsiderar y a la luz de nuevas reflexiones emitir una nueva sentencia. En términos generales, se requiere un juicio político a Fidel Villanueva, presidente del Tribunal Superior de Justicia, y remoción de jueces. Cálculo que sea un 98% de los expedientes no se resuelven, como marca la ley. Es una violación al derecho humano de los ciudadanos que acuden a pedir justicia, porque no se les imparte. El otro 2% yo calculo que son asuntos que vienen recomendados. Está colapsado, efectivamente, y no quieren tomar cartas en el asunto. Nosotros desde febrero del 2014 le hicimos una petición al presidente del tribunal, a Fidel Gabriel Villanueva Rivero, de que nosotros como asociación queríamos platicar con él para externarle todo lo que está pasando en el tribunal y también para proponerle soluciones. No nos ha contestado, no nos ha recibido. Y después, anteriormente a eso, el 26 de noviembre de 2013, le presentamos un escrito para solicitarle que enviara visitadores judiciales a los juzgados penales y a todos, pero principalmente a los juzgados penales, porque los jueces penales no saben llevar un asunto de reparación del daño. Los abogados señalan que de la policía municipal y policía judicial, ni hablar, porque se dedican a fabricar culpables y detener sin órdenes de aprehensión. En la Cámara Luis Más, informó para Notivisión, Augusto Ortiz. Y mire, lamentablemente, continúan también los casos de menores de edad que tienen que dejar la escuela y que son explotados para trabajar en las calles de la ciudad. Y recientemente, las autoridades detectaron a dos pequeñitos que estaban vendiendo artesanías, esto en la zona hotelera de Cancún, por lo que también ya se dieron a la tarea las autoridades de continuar con los recorridos de inspección para verificar que no se sigan dando este tipo de casos aquí en nuestra ciudad. El trabajo infantil es una realidad en Cancún y los casos de explotación ocurren todos los días y en algunas operaciones esporádicas de la autoridad se logra detectar este fin de semana a dos menores de edad que laboraban, al parecer, bajo explotación. La Secretaría Municipal de Seguridad Pública dio a conocer que realizaron operaciones en busca de niños explotados, se coordinaron acciones con la Dirección de Comercio en Vía Pública y la Secretaría del Trabajo. Como resultado, se aseguró a dos menores de edad quienes quedaron bajo el resguardo del DIF porque se logró acreditar que eran obligados a laborar. Ambos con edad de 14 años se dedicaban a vender artesanías en forma ambulante en las calles cercanas al área de las discotecas en la zona hotelera. Recorrieron diversas zonas entre los que destaca el crucero, playas y zona comercial. Con estas acciones apenas se han realizado 10 operaciones de las cuales arroja 7 personas remitidas al Ministerio Público, 34 infantes han sido rescatados, 2 personas han sido remitidas al juez cívico y 4 al Instituto Nacional de Migración. De igual forma, se ha clausurado dos bares por permitir el acceso a menores de edad. En la Cámara Luis Vaz informó para Notivisión Augusto Ortiz. Y de acuerdo a datos que dio a conocer el Centro de Integración Juvenil de Cancún asegura que la mayoría de los accidentes laborales o bien situaciones que se dan al interior de las empresas como lesiones de los empleados que en la mayoría de este tipo de circunstancias está involucrado el tema del alcoholismo, situación que podría ser algo muy grave dentro de los distintos centros laborales. Veamos. El alcohol ocupa el tercer lugar como causa de accidentes de trabajo o lesiones en las empresas, situación que puede llegar a ser un problema fuerte en los centros laborales. Claro que es preocupante porque si estamos hablando la empresa se compone del trabajador y un trabajador que llegue al 100 y estamos hablando de empresas que están ligadas a atender a atender a atender a turistas si una persona no está al 100 eso se va a ver reflejado en la atención que brinde y por lo tanto el que regresen a tu centro de trabajo más turistas más trabajo o que no lleguen. Situación que puede ocasionar también pérdidas a la empresa informó la titular de los centros de integración juvenil de Cancún. Hay mucha rotación si llega a dar la rotación de trabajadores y eso es una pérdida para la empresa porque le estás dedicando cierto tiempo a la capacitación cierto eso tiene costos y a lo largo del tiempo si tienes que estar cambiando constantemente de trabajadores es una pérdida. Con imágenes de Ricardo Vallejo informó para Notivision Karina Díaz Y mire un grupo de abogados aseguran estarán entablando una demanda en contra del gobierno del estado así como también en contra del poder judicial y es que aseguran son varias las irregularidades que se cometen en lo que es el sistema de justicia y con las que ellos no están de acuerdo. Los abogados de Cancún se aprestan a demandar al gobierno de Quintana Roo y al poder judicial que encabeza Fidel Villadueva reclaman indemnización por una mala administración de la justicia lo cual se establece en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos la suma podría ser de varios cientos de millones de pesos aparte la promoción de un juicio político el último párrafo del artículo 109 dice lo siguiente la responsabilidad del estado por los daños que con motivo de su actividad administrativa irregular cause en los bienes o derechos de los particulares será objetiva y directa los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases límites y procedimientos que establezcan las leyes habla la abogada Patricia Zarco integrante de la agrupación abogados por víctimas y derechos humanos y también proceden reclamaciones de indemnización por administración irregular administrativa sería histórico el hecho de que un gobierno pague porque su sistema de justicia se encuentra colapsado y de ello pueden dar cuenta los tribunales federales los cuales un gran porcentaje de sus actividades son por amparos contra actos de jueces locales quienes no imparten justicia en la cámara lo mismo se informó para notivisión Augusto Ortiz le recuerdo nuestras páginas de internet una de ellas es www.canaldies.tv y la que tiene que ver exclusivamente solo con información es www.noticiascanaldies.com es momento de ir a nuestra primera pausa y ya volvemos aquí a notivisión durante el censo solidaridad te escuchamos un bonito parque para nuestra colonia y más luz en las calles por ti rehabilitamos 13 parques y ya tenemos alumbrado público en el 99% de nuestra ciudad con tu opinión y nuevas acciones del presidente municipal de solidaridad juntos lo estamos logrando Ayuntamiento de solidaridad gobierno comprometido que cumple Barcos Caribe más cerca de ti ahora con 14 rutas diarias saliendo de Cozumel desde las 5.45 de la mañana hasta las 10 de la noche y de Playa del Carmen a Cozumel desde las 6.45 de la mañana hasta las 11 de la noche el plan Quintana Roo sigue vigente para beneficiarte a ti y a tu familia Barcos Caribe más cerca de ti uniendo a Cozumel con el mundo bienvenidos a bordo ¿Qué hacer antes de un huracán? asegúrese de que el techo de su casa esté fijo y en buen estado adquiera alimentos enlatados o envasados un botiquín de primeros auxilios y recipientes con tapa para almacenar agua potable durante varios días tenga a la mano un radio con pilas linternas baterías cerillos y velas proteja sus documentos dinero y objetos valiosos localice el refugio más cercano a su domicilio en caso de que sea necesario evacuar haga caso a las autoridades si recomiendan trasladarse a un refugio estar pendientes a la información que emitan los medios Ayuntamiento de Benito Juárez 8 de la noche ya con 22 minutos y le comento que el secretario de desarrollo urbano de aquí del municipio de Benito Juárez les dio a conocer que son varios los inversionistas que están interesados en nuestro destino lo que podría detonarse en diversos proyectos inmobiliarios El secretario de desarrollo urbano y ecología Rolando Melo manifestó que hay confianza de los inversionistas en Cancún y por tal motivo se esperan fuertes inversiones en materia inmobiliaria en entrevista manifestó que para empezar se anunciará un proyecto con más de 200 millones de pesos de inversión que vendrán a reforzar los empleos es una torre de 30 mil metros cuadrados aproximadamente de obra con una inversión poco más de 250 millones de pesos generadora de 800 empleos directos indirectos pero lo más importante de todo esto es que celebramos que los inversionistas inmobiliarios sigan confiando en Quintana Roo en Cancún para crecer sus inversiones por supuesto que con dichas inversiones incentivan el motor económico que es el turismo las fuentes de empleo el secretario manifestó que lo importante es que hay confianza para invertir en Cancún y así será en lo que resta del año aunque no dio cifras se espera que por lo menos se cierre por arriba de los 500 millones de dólares estamos revisando algunos proyectos interesantes que en los próximos días daremos a conocer uno de ellos fue el que se el que se presentó ayer tenemos ahorita el tema también del centro comercial de Puerto Cancún que también va a ser una obra muy emblemática para el desarrollo inmobiliario y urbano de la ciudad con imágenes de Javier Valladares Juan Carlos Mendoza Notivisión y mire tristemente nuestro país ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial en casos de bullying y de acuerdo a información de que dio a conocer la Comisión de los Derechos Humanos en Quintana Roo nuestra entidad no está exenta y cada día son más los tipos de situaciones que se presentan de esta situación del bullying o acoso escolar como también se le conoce y al respecto las autoridades señalaron y dieron a conocer que para el próximo ciclo escolar se tiene contemplado ya lo que es la instalación de un centro de atención municipal anti-bullying según datos de las visitadurías generales en la zona norte de la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo los casos de bullying van en aumento situación que preocupa autoridades de las ocho quejas por acoso escolar seis de estas se han presentado en la zona norte del estado en lo que va del año pues fuerte porque el año pasado apenas tuvimos unas cinco aquí en lo que es Cancún y ahorita ya que llevamos seis a mitad del año sí está fuerte sin embargo también estamos apostando mucho a la prevención precisamente nuestro presidente el maestro Harley Sosa acaba de signar un convenio hace pocos meses con la Secretaría de Educación con el Sindicato de Maestros y hace exactamente un mes dimos por iniciado aquí en la zona norte los talleres que son sobre la presentación de protocolo y manual de atención y prevención del bullying y es que este problema social conocido en México también como acoso escolar ubica al país en el número uno de casos a nivel mundial razón por la que autoridades de derechos humanos educativas y municipales están apostando por la prevención sin embargo sí quiero puntualizar que en todos los casos hemos emitido medidas cautelares ¿qué significa eso? cuando nos llega la queja y nos dice la mamá o papá o quien haya denunciado que el niño pudiera estar en peligro lo que hacemos es emitir inmediatamente por ley pedido a la autoridad que se tomen las medidas pertinentes adecuadas ya sea cambiar al niño de salón o al maestro lo que sí hacemos en último caso es cambiar al niño de salón porque también puede haber una afectación psicológica ante esta situación se espera que para el próximo ciclo escolar quedará listo el centro de atención municipal anti-bullying mira comentarte que a partir de que hace un año se realiza el cabildo estamos haciendo todo lo que concierne para que este ayuntamiento pueda también ofrecer un apoyo a maestros a padres de familia y a niños se va a establecer el centro de atención municipal anti-bullying con este centro se busca brindar apoyo a niños padres de familia y maestros se trata de documentarlos se trata de ir al lugar donde está el problema de apoyar a padres de familia y maestros porque sabemos que el bullying no es solo respuesta de un niño o más bien es respuesta de un niño pero algún problema que tiene puede ser en la familia puede ser en la misma escuela puede ser en la calle entonces tenemos que tratar de yo no soy experto pero los psicólogos tratarán este este caso esperan que con estas acciones y las que están realizando otras dependencias se puedan disminuir los casos de acoso escolar con imágenes de Ricardo Vallejo informó para Notivision Karina Díaz y nos vamos a Yucatán y es que allá le comento Jorge Victoria Maldonado él está dejando ya el cargo debido al término de sus funciones de la Comisión de los Derechos Humanos de Yucatán asegura haber desempeñado un buen papel durante todo lo que fue su gestión al frente de esta dependencia sin embargo tanto diversas organizaciones civiles y algunos representantes de partidos políticos señalan sus funciones y critican sobre todo el actuar de este funcionario pese a que diversas organizaciones civiles y partidos políticos cuestionaron su actuación al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado Jorge Victoria Maldonado señaló que se realizó un trabajo fructífero y se va satisfecho con lo realizado en la materia el tema de capacitación y de educación creo que dimos pasos muy importantes muy sólidos en la construcción de espacios de formación de profesionales de gente de la sociedad civil que busca especializarse en el tema de los derechos humanos hoy tenemos ya una maestría en derechos humanos consolidada que está a cargo de la Universidad Marista procesos de capacitación en fin yo creo que ese gran paso de la formación en derechos humanos y de la educación en derechos humanos es sin duda un logro que nos llena de mucho orgullo el ombudsman yucateco señaló que el próximo presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado tendrá el reto de seguir manteniendo un organismo sólido y de respeto y que dé respuesta oportuna a los grandes señalamientos y peticiones de la sociedad los derechos humanos en sí es un tema que día con día avanza se transforma se desarrolla y surgen van surgiendo nuevas oportunidades y nuevos desafíos en general los temas que tienen que ver con la situación de los grupos vulnerables la marginación la discriminación todavía son aspectos que existen y que tienen que ser erradicados de la sociedad yucateca bueno hay que tener muy en cuenta la situación de la comunidad maya de las niñas de los niños de las mujeres insisto de las personas con discapacidad quienes tienen una preferencia diversa a la heterosexual en fin son grupos muy bien identificados por los cuales hay que trabajar y por los cuales todavía tiene una agenda o queda una agenda de trabajo muy importante Jorge Victoria Maldonado termina su encargo el próximo 6 de julio y quien sea electo para sustituirlo estará al frente de la CODEI por 5 años con opción a reelegirse por un periodo más con imágenes de Antonio Ordóñez Domitila Co Notivision y mire aquí en Quintana Roo y también en algunos otros estados de la República será el próximo año cuando se lleven a cabo las votaciones para renovar las presidencias municipales así como diputaciones locales y ante esta situación los diversos partidos políticos ya van preparando el escenario las estrategias y también quienes serán sus cuadros políticos para posicionar a sus candidatos rumbo a este proceso electoral Terminan las elecciones y las estructuras de los partidos políticos ya piensan en los próximos comicios y que en el caso del estado de Quintana Roo viene la elección a presidente municipal el próximo año en Cancún ya hay varios que aspiran a un cargo de elección popular pero hasta el momento solamente se han pronunciado algunos y algunas la concejal municipal Maricruz Alaniz del PRI manifestó que hay que esperar los tiempos aunque también se señala que de no moverse no te hacen caso hombre o mujer vamos a estar con esa persona vamos a trabajar como lo estamos haciendo nosotros siempre digo lo mismo nosotros trabajamos 365 días al año así que pues para nosotros el trabajo político es pan de cada día ¿Usted ya tiene su gallo? No el hombre no tiene gallo ni gallina hasta que el partido lo diga La diputada local Susana Hurtado Vallejo también espera que haya la designación de candidatos y habrá que esperar para no salir raspado o peor aún quemado al no ser idóneo para la candidatura Muchos adelantados yo creo que tenemos que esperar los tiempos si te puedo decir tengo mi corazoncito yo amo a Cancún pero yo esperaré lo que mi propio partido en su momento comenta yo no me puedo descartar como muchos no se han descartado pero insisto yo estoy esperando los tiempos en que su momento lo plantearemos con nuestro partido y en nuestro partido determinará cuáles serán las acciones a seguir el dirigente estatal del partido revolucionario institucional Raimundo King aunque también podría ser un candidateable pero a la gubernatura manifestó que por el momento se debe de guardar el ánimo ante los tiempos ya que acaba de anteceder una elección que por cierto tuvo un importante abstencionismo reconocemos que tenemos cuadros muy importantes que son legítimas sus aspiraciones pero un primero es un llamado a la unidad que es la mayor fortaleza que tiene nuestro partido y que podamos nosotros ponderar esto sobre cualquier aspiración personal y que cerremos filas en torno al gobernador Roberto Borges con imágenes de Javier Valladares Juan Carlos Mendoza Notivisión y mire fueron un total de 129 personas las que presentaron los exámenes correspondientes esto para poder integrar lo que será el próximo organismo público local electoral aquí en la entidad rumbo a las siguientes elecciones con la aplicación de dos exámenes a 129 aspirantes inició el proceso de integración del organismo público local electoral que dirigirá las elecciones locales del próximo año Octavio Herrera secretario de la junta local del INE en Quintana Roo explicó que durante el sábado se aplicarán dos exámenes de conocimientos en temas electorales quienes pasen y con mejor promedio pasarán a la etapa en donde desarrollarán un ensayo presencial ante jurado y al final les aplicarán entrevistas ya con los mejores promedios tanto de del examen del día de hoy como del ensayo presencial y de la entrevista se hace una ponderación y los que obtengan la mejor calificación serían los que resultarían designados para consejeros de los 129 aspirantes solo se quedarán siete que son tres consejeros tres consejeras y un presidente quienes por única ocasión tendrán una vigencia de tres y seis años en los sucesivos serán electos para seis años el presidente permanecerá siete años en el cargo la idea es de que no entren todos los integrantes al mismo tiempo en el entendido de que eso siempre para el aprendizaje se llevan varios años entonces la idea es de que se haga la la designación de manera escalonada cada tres años serían los sucesivos para que se aproveche la experiencia de los que ya fungieron por así decirlo ahorita los de tres años serían nada más por esta ocasión ya en los sucesivos serían por seis años todos los demás consejeros con imágenes de Giovanni Tamayo para Notivision Patricia Vázquez y el Consejo Electoral de Progreso de Yucatán asegura que el conteo final que se llevó a cabo en las pasadas votaciones del 7 de junio se realizó apegado a la ley y que no se presentó ningún tipo de anomalía o irregularidad como lo señalan algunos partidos políticos el presidente del Consejo Electoral de Progreso Michel Domínguez Rivero afirmó que el cómputo final de los resultados de los comicios del pasado 7 de junio se realizó conforme lo marca la ley y no hubo anomalías como señala la candidata del PRI Jessica Saiden Quirós aseguró que las actas fueron firmadas por todos los representantes de los partidos políticos inclusive del PRI no rebasó el 50% de las ánforas abiertas ¿recuerdas? no rebasó el 50% no abrimos más de 35 abrimos las 11 las 11 que no tenían documentación se abrieron unas solicitadas pero con esas se contaban las 11 sí, claro sí, claro claro, claro se contaban los votos conforme a la ley cada vez que se hacía algo yo levantaba el acta y se las enseñaba ya todos los señores para que para que Rivero señaló que incluso la sesión del cómputo final se prolongó porque los consejeros querían que todo fuera con transparencia y no quedara duda en los resultados explicó que no se rebasó el 50% de las ánforas abiertas se abrieron las 11 que no tenían documentación y las que fueron solicitadas por los representantes del PRI manifestó que todos estuvieron de acuerdo en que se entregara el acta de mayoría incluso los representantes del PRI con imágenes de Antonio Ordóñez Domitila Co Notivision y serán aproximadamente dos meses cuando los diputados que integran la actual legislatura federal ya dejen el cargo para acceder ya a los nuevos diputados que salieron electos en las pasadas elecciones sin embargo pues mire ellos no se van con las manos vacías ya que se autorizaron antes de su salida aproximadamente dos millones de pesos para cada uno en dos meses los diputados de la actual legislatura federal dejarán las curules pero no se irán con las manos vacías ni con el mismo dinero con el que entraron a la cámara baja ya que se auto autorizaron dos millones de pesos para cada uno para el fondo de ahorros dieta y una parte proporcional de aguinaldo multiplicado por 500 diputados acumulan casi mil millones provenientes del erario público esta suma es además de los beneficios que también se les paga como el transporte aéreo terrestre seguro médico y de vida vales de despensa gastos funerarios y servicio dental aunado los dos millones cada uno de los diputados también recibirá el capital que hayan ahorrado porque ellos también pueden acumular parte del generoso salario para cobrarlo al final de su periodo pero multiplicado por dos de tal forma que si el funcionario decidió el máximo de retención puede haber ahorrado más de un millón de pesos a este monto se adiciona más de 12 mil pesos mensuales que opera como un fondo de retiro en el que la cámara duplica lo que el diputado haya ahorrado cabe mencionar que además de estas prestaciones y de todos los apoyos que disfrutan los diputados por parte de los mexicanos al final también recibirán casi 100 mil pesos como parte proporcional de aguinaldo por los ocho meses que cumplirán en agosto cuando dejen las curules en la cámara germán espiridión para notivisión linda gual pues así las cifras de cómo se van los diputados que seguramente trabajaron arduamente en este pasado periodo que les correspondió y bueno que fueron algunos de los responsables de también autorizar las distintas reformas estructurales del gobierno de la república es momento de hacer nuestra pausa y ya volvemos aquí a notivisión peninsular no le cambie estos días cable más hará cambios a su alineación de canales en quintana roo nos podrán encontrar en el canal 150 y próximamente nos encontrarán permanentemente en el canal 153 esto con el fin de brindarle una mejor calidad en el servicio a sus suscriptores consulte con su sistema de cable local y continúe disfrutando del canal 10 la televisión que va contigo Playa del Carmen cabecera del municipio de solidaridad es el corazón de la Riviera Maya Playa del Carmen ofrece a sus visitantes una ciudad llena de vida pero con la tranquilidad y belleza única del Caribe mexicano Playa del Carmen y su quinta avenida llena de colorido y decenas de lugares para pasarla bien ya lo sabes aquí te esperamos ya estamos en temporada de huracanes recuerden tener siempre listo y a la mano alimentos enlatados suficiente agua un botiquín de primeros auxilios lámpara y radio de baterías guarda en bolsas de plástico tus documentos importantes mantén limpio el exterior de tu casa de objetos que pudieran salir volando por el aire si tu casa está en zona de riesgo o no es segura infórmate de los refugios más cercanos sigue las indicaciones y la información de las autoridades por los medios oficiales este fue un servicio de canal 10 la televisión que va contigo mire los representantes del sindicato de la ctm aseguran que se están preparando para renovar algunas dirigencias municipales representantes de la ctm se preparan para renovar dirigencias en algunos municipios sin embargo en la capital del estado se registran irregularidades el secretario general de la central obrera isidro santamaría explicó que la renovación de las dirigencias municipales ya inició todos los municipios tienen que hacer renovación a excepción de solidaridad que lo acaba de hacer de lázaro cárdenas que ya lo hizo de este cancún que está dentro benito juárez que está dentro de sus del parámetro pero falta carrillo puerto falta jose maría morelos tenemos que formar la federación de bacalar que no existe y la de otompe blanco que se hizo pero fuera de la normatividad en el caso del comité que se ubica en la capital del estado aclaró que por la mala integración será desechado fue convocada por el licenciado Rafael Beltrán Chin que no tiene personalidad jurídica y en tiempo y forma se le dijo que no podía convocar y aún así convocó mintiéndole a los compañeros de otompe blanco y por lo tanto pues bueno el evento que hicieron carece de validez jurídica y este fue impugnado se les dio a conocer e incluso está suspendido Rafael Beltrán Chin de sus derechos ante la CTM con imágenes de Giovanni Tamayo para Notivision Patricia Vázquez y será a partir del día primero de julio cuando entre en vigor ya la aplicación del IVA a los alimentos preparados y al respecto aseguran los especialistas que los distintos negocios que venden este tipo de comida se podrán amparar un día después de que entre en vigor la medida lo cual consideran también es totalmente incongruente por parte de las autoridades incongruente es un adjetivo que describe la última disposición federal que anunció el impuesto a alimentos preparados los motivos por los que se presume la incongruencia son varios explicaron expertos se estableció que no iban a haber impuestos para los alimentos y medicinas y este sin lugar a dudas que aunque sea preparado no deja de ser alimento es un alimento de primera necesidad en segundo lugar también en el pacto de certidumbre fiscal ahí se estableció que no iba a haber ni más impuestos ni ningún incremento a los ya existentes sin embargo esto aunque no se quiera reconocer si es un incremento a un nuevo producto que venía con una tasa del 0% y ahora va a ser a una tasa del 16 dicen que es una medida incluso inoportuna esta medida sin lugar a dudas que me parece que es inoportuna porque en esta esta etapa de un crecimiento lento o un crecimiento muy poco acelerado va a golpear a las personas más desprotegidas que son los empleados los asalariados y aquella persona que no tiene tiempo de ir a su casa para tomar los alimentos ¿y cómo sabrá la autoridad cuántos artículos consumió el cliente mediante el reporte de mis cuentas en el SAT? la tiendita la fonda tiene que llevar en su control interno que puede ser una libreta o un registro la venta diaria y esa venta diaria o la lleva a mis cuentas de manera diaria mensual o bimestral porque eso lo permite este esquema y ahí va a tener que hacer una separación las ventas que están exentas una tiendita puede tener ventas exentas pero en este caso si vende tacos y tamales tendrá una venta agravada e identificar ese IVA y por supuesto que como no tiene manera de poderle restar ningún acreditamiento tendrá que pagarlo en su totalidad y esto le va a representar además de identificar este IVA una separación y una carga administrativa adicional porque tendrá que llevar un control específico de la venta de estos 18 productos dicen que esto tal vez provoque un efecto inflacionario sin embargo los contribuyentes podrían ampararse para evitar la afectación al consumidor final quien pudiera interponer este medio de defensa el establecimiento la fondita la tienda de la esquina el pequeño contribuyente es el que se pudiera amparar porque el consumidor final puede ser que no tenga ni siquiera un registro fiscal y por lo menos no tenga esa posibilidad el de la tiendita es el que puede utilizar este medio de defensa si aquí en el caso del IVA si se gana un amparo un caso hipotético es para no cobrar el IVA entonces no había ni que llevar contabilidad ni que afectar mis cuentas ni que llevar mi libretita pero se tendría que ganar y únicamente va a aplicar para los que interpongan este medio de defensa no para la colectividad sin embargo cuando ya se dan amparos de este tipo lo que sucede es que se modifica la ley en el sentido del amparo es decir si se llegara a ganar el amparo contra el IVA pudiera ser que ven una disposición en diciembre donde ya no se cobre pero había que ganarlo si no va a quedar firme en la cámara Germán Espiridión para Notivisión Linda Gual y el presidente municipal de Benito Juárez Paul Carrillo de Cáceres resaltó la importancia de la inversión inmobiliaria que se realiza aquí en nuestro destino por parte de diferentes empresarios y es que dicen brinda mayores empleos tanto directos como indirectos lo que también permite mejorar la economía de las familias de aquí de Benito Juárez La inversión económica del sector inmobiliario es trascendental para generar fuentes de empleo directas e indirectas para las familias locales y ayuda a consolidar la economía de Benito Juárez y de Quintana Roo afirmó el presidente municipal Paul Carrillo de Cáceres en el acto protocolario para deberar una placa que simboliza la primera piedra del complejo mixto Asuna que se construirá en las inmediaciones del malecón Tajamar el municipio dijo que Cancún requiere continuar de la mano del sector privado en este centro de negocios invertirán más de 230 millones de pesos y producirán fuentes de trabajo aunado a que reflejan la certeza jurídica que obtienen los desarrolladores inmobiliarios a través de la autoridad municipal estatal y federal la construcción generará más de 800 empleos directos e indirectos y representa uno de los 65 proyectos a nivel nacional del desarrollo inmobiliario que cuenta con 20 años de experiencia en el ramo y en el caso de este nuevo complejo contará con servicios únicos como circuito cerrado de seguridad oficinas amuebladas y espacios de business center entre otros en la cámara Luis Mas informó para Notivisión Augusto Ortiz y contrariamente en el caso de los empresarios de la zona sur de Quintana Roo la perspectiva de inversión es muy diferente y es que aseguran está paralizada por parte de los empresarios extranjeros ya que ya no hay inversiones aquí en México y es que ellos dicen se debe más que nada a los problemas de inseguridad entre tantos otros que aquejan a nuestro país las deficiencias e inseguridad por la que se encuentra atravesando el país han repercutido en todos los sectores empresariales grandes compañías a nivel internacional han dejado de invertir y contratar en México consideró el empresario Mario Rendón Munforte uno de los problemas mayúsculos que tuvimos en el país fue las deficiencias en términos generales y por supuesto la inseguridad fueron dos temas que nos pusieron a todos en estado quieto es decir aquel que quería invertir pues lo primero que busca y vamos a referirnos a la inversión extranjera pues busca precisamente países seguros y esto pues lamentablemente no lo estábamos ofreciendo refirió particularmente en Quintana Roo hablando del sector empresarial no está pasando por una situación económica favorable desde el aumento del IVA y la gasolina además del pago de impuestos se ha tenido que recurrir a reducir el salario de los trabajadores e incluso la reducción de la plantilla laboral con imágenes de Leonardo Hernández para Notivision Erika Novello y mira varios restaurantes de Yucatán en conjunto con las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Rural trabajan de manera conjunta esto para poder incentivar la producción local y ofrecer platillos hacia el público platillos elaborados a base de distintos insumos del campo yucateco a fin de fortalecer la producción local y generar un ciclo económico con los distribuidores y consumidores 12 restaurantes en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado impulsan una iniciativa para ofrecer platillos elaborados con insumos del campo yucateco en esta iniciativa participan productores de Muna Mérida Temozón y Timucuy por mencionar algunos platillos que representan realmente calidad por ende mercados de un precio mucho más atractivo que el que nos representaría normalmente una central de abasto un mercado y este beneficio viene directo al productor esto representa un impulso para ellos representa un nicho de mercado que gracias a su esfuerzo y ahora si el trabajo conjunto de gobierno productores compradores dado que ellos son los que nos dictan qué es lo que tenemos que producir cómo lo tenemos que producir para que realmente se alcance estos mercados codorniz pulpo cerdo pelón y hortalizas orgánicas son tan solo alguno de los productos yucatecos que utilizan estos negocios en su cocina y los cuales también se buscan impulsar en los mercados de exportación el 90% de una gran cocina es su producto entonces es que de la mano de productores locales estamos de establecer un bloque estamos tratando de hacer un bloque en el cual nosotros hemos visitado las granjas las producciones que ellos tienen y es un producto espectacular que bueno lamentablemente muchas veces pues lo disfrutan para exportación yo entiendo quien lo pueda pagar mejor pero también se está gestando este movimiento de grandes cocineros en Yucatán con pequeños restaurantes que requieren de esta materia prima y que es muy apreciada por esta materia prima con esta iniciativa se le está apostando al arraigo y se ofrece una pequeña muestra de lo que se está produciendo en el campo yucateco a que sepan de donde viene cada cosa que se comen y que cuando lleguen a ese restaurante digas ah caray de aquí viene el lechón de aquí viene este cerdo de aquí vienen estas legumbres eso es lo que estamos haciendo con productores locales generando un adeo natural sin ponerle tapujos ni nada simple y sencillamente fortalecer económicamente a nuestros productores de cada zona de cada identidad y lo mejor que se vean plasmados en lo que nos hace ser nuestra identidad gastronómica con imágenes de Antonio Ordóñez Domitila Co Notivision y le recuerdo nuestras redes sociales para que interactúe y participe con nosotros en Facebook nos ubica como tu canal 10 y en Twitter de la misma manera como arroba tu canal 10 en este caso el 10 es con números momento de ir a la pausa y ya volvemos que hacer durante un huracán esté atento a la información meteorológica por medios oficiales desconecte la fuente principal de corriente eléctrica y cierre los tanques de gas evite acercarse al mar y no se exponga al viento permanezca en su casa o refugio hasta que las autoridades lo indiquen y haya pasado el peligro por completo estar pendientes a la información que emitan los medios Ayuntamiento de Benito Juárez Durante el censo gobierno comprometido gobierno comprometido que cumple Barcos Caribe más cerca de ti ahora con 14 rutas diarias saliendo de Cozumel desde las 5.45 de la mañana hasta las 10 de la noche y de Playa del Carmen a Cozumel desde las 6.45 de la mañana hasta las 11 de la noche el plan Quintana Roo sigue vigente para beneficiarte a ti y a tu familia Barcos Caribe más cerca de ti uniendo a Cozumel con el mundo bienvenidos a bordo y le comento que desde hace algunos años ya lo que es la parte de la zona insular del municipio de Isla Mujeres agotó todo lo que es su reserva territorial lo que ha obligado a que en una sola casa convivan ya hasta tres generaciones de familia desde hace muchos años la zona insular de Isla Mujeres agotó su reserva territorial por lo que en una vivienda se concentran integrantes de hasta tres generaciones la zona insular carece por completo de terrenos para construir vivienda por lo que los pocos que hay en reventa alcanzan precios en millones de pesos bajo ese panorama a cinco días de terminar su gestión el entonces presidente municipal de la insula Paulino Adame Torres ofreció a mil ochocientos isleños que les entregaría terrenos para lo cual les cobró dos mil y cuatro mil pesos a cada uno según fuera la plusvalía del predio pero ante la imposibilidad de urbanizar la zona el siguiente gobierno que encabezó Manuela Godoy entregó doscientas hectáreas de tierra al entonces Infovir con la promesa de que se destinaría para dotar de vivienda a los isleños sin embargo a diez años una hectárea ya fue comercializada con desarrolladoras de vivienda informó Manuel García quien encabeza la defensa legal Sedubi no hasta donde tengo entendido no tiene esas facultades de pedirle un cabildo que cambie el uso de suelo insisto si es eso ya fue acordado para vivienda se debe quedar como tal pero ya salió de la esfera del ayuntamiento del municipio en este caso ya forma parte del patrimonio del gobierno del estado quien debería darle las formalidades correspondientes habría que ver qué pasó allá quién a lo mejor hizo algo incorrecto o indebido o por desconocimiento de que esas tierras estaban afectadas para vivienda si estaba el acuerdo como tal no se debe cambiar el abogado aclaró que si no se colocan los candados correspondientes para destinar a un proyecto específico no habría impedimento legal aunque sí moral para comercializar esos terrenos pero de entrada si se les pidió dinero a los isleños y no se les entregó el bien ofrecido se configura un delito pues ahí estamos hablando de un fraude un fraude que se le cometió a estas gentes al afectuoso patrimonio y pues deben de correr los términos legales insisto habría que ver de qué manera se planteó y en el caso particular de las personas afectadas qué fue lo que obtuvieron o sea yo no llego y te pago un peso así nada más de palabra hay un recibo ok que ampara ese recibo bajo qué términos bajo qué circunstancias y quién me lo dio pidió que el caso se investigue hasta las últimas consecuencias por su parte el diputado local Jorge Aguilar Osorio ofreció que desde el congreso local tomarán medidas creo que es momento de llamar tanto al director del instituto de patrimonio del estado como al secretario de desarrollo urbano y vivienda Mauricio Rodríguez afecto de que le informe el congreso qué es lo que está planeando hacer el gobierno para resarcirle a estas personas que además no solamente se merecen que les entreguen su terreno sino que inclusive les deberían de estar pagando réditos por estar utilizando y jineteando su dinero recomiendo a los afectados unirse para tomar acciones legales en conjunto el delito de fraude es un delito que prescribe al año por lo menos en el tema penal prescribe al año entonces yo creo que tendrían que intentar alguna situación de reparación del daño por la vía civil pero bueno pues yo creo que ahí está el gobierno ellos tienen que generar la acción correspondiente a efecto de que les paguen porque es un fraude importante que viene desde el tiempo de Paulino Adame con imágenes de Giovanni Tamayo para Notivision Patricia Vázquez y es momento de disfrutar la noticia desde un punto de vista diferente y ahora es el momento del Balcón del 10 esta semana la policía turística de Cancún estuvo realizando importantes operativos una de las muchachas está muy mala como que una de las muchachas está muy mala todas están muy buenas y las acabo de ver por andar de crítico deportivo el expresidente de México Felipe Calderón ya no es bienvenido en Venezuela y es curioso que un expresidente mexicano haya llamado sucios a los atletas a los deportistas venezolanos que defienden los colores de Venezuela en esta edición de la Copa América y no lo queremos y da que usted no me quiere a mí y mira que gusto me da que no me quiera a gente como usted el 24 de agosto el gran jefe del INE Lorenzo Córdoba nos informará si el partido humanista y el partido del trabajo pierden definitivamente su registro como partidos políticos y es donde se va a determinar realmente si se pierde o no el registro por parte de los dos partidos que están en ese rango de posible pérdida de registro que es el partido humanista y el partido del trabajo ahora sí que lo que se siembra se cosecha es bíblico y es donde se va a determinar realmente si se pierde o no el registro por parte de los dos partidos que están en ese rango de posible pérdida de registro que es el partido humanista y el partido del trabajo El que siembra vientos va a cosechar tempestades. El candidato electo a la Diputación Federal por Quintana Roo, Chanito Toledo, sigue festejando su triunfo. ¿Dónde está Chanito? ¿Chanito? ¿Por qué no ha venido? El diputado federal por Quintana Roo, Raimundo Quín, ahora le quiere hacer a la cantada. Échenle, pero más arriba. El balcón del día es políticamente divertido. Y de esta manera nosotros llegamos al final de Notivisión Peninsular. Como siempre, gracias por su atención y a nombre de todo el equipo que integra este espacio de noticias. Le deseamos que tenga una excelente noche y lo esperamos mañana en punto de las 8 de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!